¿Qué es la medida de ocupación? En apoyo a todas las medidas de la educación. Son unos 900 los trabajadores no docentes de la enseñanza a nivel nacional los que están nucleados en ATES. Según Gadea para ellos, no hay carrera funcional y son los que tienen los salarios más sumergidos. Lo que hace, por ejemplo, que un funcionario con más de 30 años de servicio, con una carga horaria entre 30 y 40 horas semanales, cobre en promedio entre 10 y 12 mil pesos nominales. Esta ocupación es en el marco del conflicto que llevamos adelante todos los trabajadores de la educación. Obviamente parte de la cuestión salarial, la equiparación del salario base a la media canasta, pero también en torno a todo lo que tiene que ver con la rendición de cuenta por mejoras de condiciones de trabajo que implican un aumento en el presupuesto. Gracias. 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 Gracias.